Bienvenidos de nuevo al culto de Elenito, donde tenemos información del DT5 en español Y hoy hay mantenimiento, así que el día de hoy hay parche Solo que les voy a pedir disculpas porque de por si es normal que no se me entienda muy bien Pero hoy me van a entender menos porque me acabo de sacar las muelas Y no más, no puedo ni con mi vida Pero bien, vamos a comenzar con este parche, el cual les recuerdo Con servidores cerrados y que iniciara a las 7pm hora del servidor Y finaliza por ahí de las 9.15, 9.30 también hora del servidor Pero bueno, no vamos a tomar más tiempo, así que comencemos Por fin que inician los eventos del aniversario y con este tendremos dos regalos Ambos regalos serán por iniciar sesión y el primero de estos será 10 esencias De la esencia número 2, es decir de la esencia de aniversario Además también nos regalarán una tarjeta del 40% de descuento Para compra de skins, obviamente con ecos Esto simplemente por iniciar sesión Además también se apertura la esencia de aniversario La cual contiene la skin rango S del fotógrafo, la skin rango A de la psicóloga Y la skin rango A del paciente Además recuerden que por abrir esencias nos estarán regalando Portraits Inicia el capítulo inacabado del castillo de Zanaida En donde investigaremos la muerte de Zanaida Mientras ayudamos a completar la novela póstuma de Zinaida En este evento nos regalarán la skin rango B del mercenario Warfare 1 del castillo de sombras, la tarjeta de desbloqueo de Stambi Motion Y también un nuevo platillo El evento estará disponible a partir de hoy después del mantenimiento hasta el 3 de agosto También se apertura el evento de la guía del aventurero Semana 1 en donde durante este en línea este evento Vamos a practicar todo lo que la guía del aventurero tiene para ofrecernos Y mejoraremos también nuestras armas dentro de este mundo de aventura En el cual vamos a reclamar también muchas recompensas Pero en este evento las recompensas se van a dividir por semanas Si completamos las misiones de la semana 1 y 2 Vamos a poder obtener un grafite dinámico Un portrait del quinto aniversario Y también una tarjeta de desbloqueo de moto Cuando completemos las misiones de la tercera semana Vamos a poder obtener la tarjeta de desbloqueo de skin app permanente Entre otras cosas Este evento también estará disponible a partir de hoy después del mantenimiento Hasta el 3 de agosto El evento aperturado es el cuentos de aniversario En donde vamos a ingresar al evento todos los días Y desbloquearemos la historia del día para recibir recompensas En caso de que no puedas loggearte un día Entonces vas a poder desbloquear la historia del día anterior Pero la recompensa no la vas a obtener Así que si puedes solo ingresa para hacer esto Pero no te pierdas las recompensas que nos darán aquí También dentro de este evento de cuentos de aniversario Vamos a interactuar con los personajes que encontremos en la aventura Y aquí obtendremos una tarjeta de desbloqueo de skin B Y también una tarjeta de desbloqueo de personaje Este evento también estará disponible hasta el 3 de agosto Del 12 de julio al 8 de agosto Todos los personajes exceptuando a Opera Singer Estarán libres para su uso gratuito Se aperturan también los paquetes de recarga del quinto aniversario Estos tendrán ofertas y nos darán ecos y esencias Pero pues todavía no se mostraron los precios Así que ya veremos si realmente convienen Estos paquetes estarán disponibles a partir de hoy Después del mantenimiento hasta el 2 de agosto En la tienda se agrega el accesorio rango A del mercenario Shadowless Y el accesorio rango A de Nightwash Ice Beverage Los cuales se podrán comprar con ecos o fragmentos Si recuerden que estos accesorios regresan en algún momento Regresa el Lucky Dice y ahora traerá consigo El marco Monstrous Beard El Portrait Lady Bella El Portrait Surprise Box Y los grafitis Anniversary Celebration De Survivor y de Hunter En cuanto a batalla Se agregó la visualización del tiempo De reutilización o la cantidad restante De objetos Para algunos personajes cuando se muestran Mensajes rápidos Sobre los objetos que quedan Y esto es todo por el mantenimiento del día de hoy En el próximo mantenimiento Tendremos la skin S del Grey Keeper La skin A de la Doctora El retorno de la skin de Little Girl De la serie Panda Friends Y también tendremos el retorno del evento Para poder obtener al Panda Bebé Pero pues este evento Prácticamente solo es para aquellas personas Que no lo tienen Y en caso de nosotros Que ya tenemos este Panda Pues nos regalarán una etiqueta Pero bueno Eso es todo por el mantenimiento Ah, recuerden que también Regresa la skin de Tuva Rose Del Reaper Y la skin de Monstrous Beard De la Gardener Así que ya Sin más dilación Nos vemos hasta la próxima Mucha suerte en sus esencias Bye bye